¡Suscríbete al canal! La pelota que va como haciendo equilibrio por la línea lateral, después Marcelo Flores. Juan Escobar y Rivero sancionados, son bajas importantes en el equipo y aún así se ha visto bastante bien Cruz Azul. Tiró un cambio de juego malísimo. Es muy buena, va, juega un poquito con Abuel y le provoca la equivocación. Sí, y Tigres quiere, contestó terreno para Marcelo. Marcelo encara Guerrero, filtra bien para Guiñal. ...dentro del área, viene el contacto, minutos de partido más lo que se agregue. Huescas tiene problemas para quitarse de todos ellos. Y es Marcelo precisamente el que toma aquí la pelota, lo presiona. Centrocampistas de los que hablabas ahora ya en un 5-4-1 Cruz Azul con esa línea de 5. Creo que el trabajo de Charly y de Castaño. Cruz Azul, Dueñas ya está listo ahí recibiendo indicaciones y también está Alexis. Y Toluca 10, si termina así, con empate. Aquí viene Tigres, Marcelo Flores, se prepara para el centro, amagan el recorte con dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!